Hola gente, soy Octavio, estamos con un video aquí de Warzone Temporado 8. Y lo conocido es esta cartera individual. Lo llevamos a la final. Bien, bien, bien. Cercito. Vamos. Vamos. Por aquí, en la parte. OK. Vámonos 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 A la ubicación marcada, asegura el área Vámonos 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 Vamos, 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 vamos Contrato cumplido. Información de reconocimiento asegurada Vámonos ¿Está bien? Sí Sí, la guerra, la guerra, la guerra, vamos Ok, a dónde anda ahora, o sea, de esa zona ya No veo por dónde más ¿Alguno necesita esto? Sí, yo veo así No sé lo que lo... pero no empiezo a comer a plorar Voy a comer algo más, digamos No, 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 no Para todos Uy Conseguí, ¿no? Que, seguí, ¿no? Me gustaion Ya, siempre tú Vamos lohuman ¿Cómo, cómo, timber corner,utions ¿Cómo, demain Eastman? ¿Cómo, rainfallаете eso? No, 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 no Uy, se que se hace una cámara de disparos, que nada. Uy, joder. No, voy a cuchar el disparo otra vez. Por aquí, vamos por aquí. Baja, baja, no, 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 no. Bien, caemos, caemos. No, 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 no golpeamos nada. Vamos, corre, 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 corre. No, ya está cansado. No, ya está bien, ya está bien, nada. No, 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 no. Está cerrado, con rejitos. Sí, hay muchos de más ahorita. No, no, no. No, 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 no. Si, todos están mirando. Uy, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver ahora. ¿A dónde nos ayudan? No, no, no. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora. No, no, no. ¿Qué pasa? Oye, estáis. ¿Qué pasa? Oye, estáis. ¿Qué pasa? No, no, no. Bien. Hmm. No. Ok. Hagamos. Si vamos a usar más. Están feísimas. Hmm. ¿Dónde vamos ahora? ¿De qué lugar? ¿Dónde vamos? ¿Alguno necesita esto? ¿Por qué siguen diciendo eso? He visto el problema, pero no, no. Estamos en el lomo solitario. Todos somos solitos. Vamos a hacer otra cosa más que eso. Hmm. Bien, vámonos. Vamos. Esta zona. Uy. No, ya me fue. Uy. Yo conduciré. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay. No. Lejos. No, no, no. No. No, no, no. No, no. y 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 ¡Suscríbete al canal!